En la próxima madrugada comienza el verano astronómico, nos trae calor, o al menos eso es lo que tengo entendido. Vamos a salir de dudas, está con nosotros como cada viernes José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Pues ya es 50 de mayo, creo que tenemos calor a la vista, ¿o no? Pues sí, por fin, por fin llega el verano, pero el verano no solamente astronómico, sino también meteorológico. Se retira ya el aire frío en capas altas, que ha estado dejando esta inestabilidad, estas tormentas, y entra ya una dorsal anticiclónica en capas altas, anticiclón en superficie, y sol y calor es lo que vamos a tener durante los próximos días, sobre todo recuperando más una situación propia de esta época del año, que es la que no teníamos. Claro, se mantiene esta estabilidad incluso la semana que viene, que creo que por lo menos lunes, martes, miércoles, temperaturas altísimas. Así es, así es, estas temperaturas van a ir incrementándose, incluso vamos a rozar el miércoles los 35 grados, de temperatura máxima en el valle, y parece que de cara al fin de semana puede haber algún cambio de tipo de tormentas, pero desde luego el verano ya parece que ha llegado para quedarse entre nosotros. Pues lo que vaya a suceder el próximo fin de semana lo comentaremos aquí mismo el viernes que viene. Ya sabes más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, muchísimas gracias, buen fin de semana. Hasta la semana que viene, buen verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!